La empresa aeroespacial Horizontec tiene un primer compromiso con el Colegio Aire para la compra de 10 aviones, así lo informó el director de desarrollo económico Eduardo Knapp al celebrar dicho anuncio. Se firma, y eso también es una premisa, se firma ya un compromiso de una orden de compra de 10 aeronaves entre el Colegio Aire y Horizontec. Ya se va a firmar este acuerdo, esta carta de intención, en donde ya se tiene la venta de los primeros 10 aviones de Horizontec. Comentó que tras la inauguración del hangar de Horizontec en el aeropuerto de Celaya, se hicieron los trabajos de prueba. Ya se cumplieron los ciclos de prueba, ya están ahorita los trámites para empezar, pero ya con este compromiso de estas primeras 10 aeronaves. Comentó que el Colegio Aire se encuentra en el Estado de México. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, Avelina Guevara.